PYMEX 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 es la forma en la cual nosotros podemos tener un proyecto de forma global, íntegro, en nuestro bolsillo. Nos permite observar planos, cortes, fachadas, el modelado en 3D. Tienes absolutamente toda la información que concierne al proyecto. Podemos nosotros elevar entonces los cortes horizontales para tener planos a la altura que nosotros necesitemos. Y lo mismo puede suceder con los cortes y las elevaciones, que podemos desplazarlas hasta el detalle que efectivamente lo vayamos a requerir en ese momento. Bueno, el concepto de esta casa, por pedido de los clientes, era uno generar una zona íntima. Entonces se generó un proyecto de dos bloques, uno frontal donde tiene el área social y uno posterior donde tiene el área de descanso, que está organizado con dos patios que dan privacidad a la casa. Cuando llegamos a la casa, se veía como una H. Se pudo dar una comunicación visual entre los diferentes patios. Yo pienso que el Vimex te ayuda a encontrar el orden en el que tienen que trabajar los distintos profesionales. Y esa coordinación es esencial para que luego los elementos calcen. Permitir que se puedan desarrollar las ideas dentro de cada uno de los equipos está súper bien porque al final el que se beneficie del proyecto. Es súper lindo porque me dan la libertad de volar, de soñar, de hacer cosas nuevas en algo diferente y eso es increíble porque se enriquece totalmente, como bien dices tú, el proyecto. La verdad es que era una experiencia increíble inclusive para los clientes porque podían, antes de que la casa esté construida, entrar y navegar y todo. Y era la verdad es que bastante chévere. Las decisiones que se iban tomando en la marcha, no solamente en la parte de diseño sino ya en la construcción, recordarán ustedes que actualizábamos entonces el Vimex y todos teníamos un archivo común para todos, ¿no? Inclusive en la parte del paisaje te hacían notar de que ya estaban dispuestas las áreas en donde pensábamos que se iba a utilizar la vegetación sin saber todavía cuáles serían las especies vegetales. La obra es el resultado de una serie de tomas de decisiones de un montón de gente y el programa lo que hace es permitir agrupar eso. Todos trabajamos en diferentes espacios pero llegamos a un mismo resultado y eso fue fantástico. Vas mirando cómo eso que lo tienes en la palma de tu mano poco a poco se va construyendo y se va traduciendo entonces ya a la realidad. Esa posibilidad de tener un archivo que contenga toda esa información tan rica y valiosa en nuestro bolsillo y poder compartirlo además con otros profesionales hace que se convierta en la manera de diseñar para el futuro. Y como INAI Arquitectura es una forma de estar comunicados con el mundo. Nosotros podemos hacer entonces proyectos que se puedan enviar a cualquier parte del mundo a través de esta plataforma. Es así de fácil. Es un lenguaje universal.